Hola, soy María Alemán y en esta ocasión quiero platicarte lo que ha venido aconteciendo en la Cámara de Diputados, donde actualmente estamos en un desacato a nuestra propia Constitución. Desde el 15 de noviembre debimos de haber aprobado el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020. Esto no ha sido posible porque diversos grupos de campesinos, agricultores, ganaderos, maestros e inclusive los alcaldes del país están a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues haciendo un justo reclamo para que sus peticiones sean consideradas en el proyecto de presupuesto para los gastos del año que entra. Voy a poner un ejemplo de lo que se solicita. Ciertas agrupaciones piden la realización de más de 1.567 obras de infraestructura en los 32 estados. Estas 1.567 obras, en términos reales, de acuerdo a los datos de la Cámara, representan 3.800 millones de pesos. Y en las mesas de conversación, de diálogo que se ha tenido en particular con el coordinador de los diputados del Grupo de Morena, se manifiesta que hay voluntad pero que lo que no hay es dinero. Yo solo quiero dejarles esta reflexión. Nada más quitar el cerro que no se contempló, que no se vio para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, nos va a costar a los mexicanos más de 8 mil millones de pesos. Usted dígame si ese recurso no sería mejor utilizado para generar progreso social en las comunidades más marginadas, en los municipios y en los estados del país. ¿Qué es lo que no hay? ¿No hay recurso o no hay voluntad? Me interesa muchísimo escuchar sus opiniones, sus comentarios, ojalá los puedan compartir a través de las redes sociales de AM Querétaro. Muchas gracias.